Llega Regueiro, gol de la luz Lo mira fijo Marchesin Felipe, gol de Vasco, lo pateó como un crack Suave, el cordobés Romero, travesaño Bernan Bucano, ahora pone el arriba Vasco Bernan Bucano, Bernan Bucano, gol de Vasco Velázquez, gol de la luz Llegó al sur, le va a pegar Carlos Alberto Amaga, espera Carlos Alberto, gol de Vasco Camoranesi, llega Camoranesi, gol de Vasco Desatriz Marquezín, no tiene que jugarse Pone la pelota rosa, o manchada de color rosa Llega Renato, gol de Vasco Va el alemán Fritzler, Fritzler, gol de la luz Atento Marquezín, llega Alexandro, gol de Vasco Que se clasificó para jugar los cuartos de final Eliminado Lanús, se ha clasificado Vasco a la gama Lo hizo Alexandro, 5 a 4 en penales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!